Música Chiriyu Juárez Medina nació el 29 de mayo pasado en México, Distrito Federal. Tenía solo 23 semanas de gestación y pesaba 440 gramos. El pequeño luchador venció todos los pronósticos médicos y con la asistencia de abnegados especialistas y el amor de su familia, dejará el hospital en los próximos días convertido en el varón más prematuro del mundo. Su madre, Berenice Medina Aguilar, presentaba amenaza de aborto debido a un cuadro de preeclampsia. Los médicos le practicaron una cesárea y lograron estabilizar al pequeño Chiriyu. Para Leonardo Cruz Reynoso, jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del hospital, este niño es el bebé varón más prematuro del mundo y sorprende a todos porque no presenta ningún problema neurológico. Chiriyu, cuyo nombre en japonés significa caballero dragón, ya tiene 88 días de nacido y pesa 2 kilos con 40 gramos.